Acuario, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Tarot de Liz. Vamos a comenzar con tu lectura, le vamos a dar energía a las cartas con el cuenco. Luego vamos con tu canalización y por supuesto el Tarot Oráculos y nuestro libro, El Espejismo de la Luz en la Tierra, que Dios te va a entregar un mensaje también para ti. Vamos Acuario con tu lectura. Amén. Acuario, el mensaje dice así, contigo no podrán, contigo no podrán. ¿Por qué? Porque en tu corazón, no sé cómo ocurrió, ojalá me lo puedan clarificar los ángeles, porque me muestran que en tu corazón se insertó como un basto de poder, hay un basto de fuerza, hay además de una vitalidad, hay un basto de fuerza en tu pecho, en tu corazón. Y esto indica que cualquier persona que quiera debilitarte, que cualquier persona que quiera derrumbarte, que quiera botarte, quiera hacer un tropiezo en tu vida, se va a topar con tu fuerza, y ese tropiezo va a ser su propio tropiezo. No hay nada que te pueda derribar. ¿Por qué? Me dicen que culminaste una etapa de, ¿dónde hubo? Debilidad, abandono, dolor, miseria, robo, me dicen que diga, falta de perdón, falta de humildad, y que te diga lo siguiente, arrancaste de raíz la mala hierba, arrancaste de tu corazón todo lo que te podría por dentro, todo lo que traía putrefacción lo sacaste de raíz. Entonces, ¿qué ocurrió? Sacaste la mala hierba, sacaste la maleza, o sacaste, no, me dicen mala hierba, sacaste lo malo que te podría por dentro. Y ahora, en eso, en ese lugar, quedó este basto. Y este basto es algo que va a dar fruto, es algo que crece, y esta fuerza va a generar un empoderamiento en ti. Pero este empoderamiento tiene que ser guiado siempre, siempre, siempre por Dios. ¿Por qué? Porque los empoderamientos muchas veces traen ego, traen altanería, si no está guiado por la fuente divina. Si no hay Dios en tu corazón, esa fortaleza, ese empoderamiento, no va a dejar de existir. Dios ya lo puso ahí. Sí, pero va a estar mal guiado. Eso es lo que puede traer debilidad en un futuro y volver a repetir la historia. En cambio, cuando es Dios quien tú permites que dirija ese basto, donde trae esta... Es que, ¿sabes lo que me sigue mostrando? Es como sacaron esta mala hierba y colocaron este basto en ese lugar. Y Dios te dice así, no creas que porque puse el basto en tu pecho, en tu corazón, los que andan por ahí rondando para votarte van a desaparecer. Dice Dios, yo no he dicho eso. Yo solo puse el báculo. ¡Guau, guau, guau, guau! Por eso me dijeron que te dejaran hasta el final. No lo puedo creer. Uf, estaba entre pis y acuario. Y me dicen, deja acuario al final. Bueno, dice así. Dice Dios, Dios, el mismo báculo que yo le di a Moisés, te dice Dios, para que abriera el mar, es el mismo báculo que puse en tu corazón para que el día que tengas que defenderte del mal, de la opresión, de obsesiones, y de personas que te persigan y te sigan, y de tantas persecuciones, recuerdes que yo he puesto ese báculo en tu corazón. Ese báculo tiene poder. Dios te dice, te entregué un báculo con poder. Por eso tienes que saber ocuparlo. Yo guiaré siempre que tú así lo permitas, ese báculo. Tómalo como un regalo divino. Ese mar que abrió Moisés no lo abrió porque a él se le ocurrió. Él tomó el báculo, lo alzó y lo puso y lo plantó en el mar porque fue dirigido por la voz de Dios. Tú tendrás este báculo para hacer todo lo que Dios te indique porque ese báculo libera enfermedades. Ese báculo saca a las almas perdidas en el valle del lamento y del dolor y las rescata para llevarlas al valle de la luz y del amor, de la sanidad. Vas a tener muchos viajes astrales, vas a ver esferas, vas a ver otras dimensiones, te van a revelar otro tipo de raza que existe en el universo. Vas a tener muchos dones que vas a desarrollar. Este báculo viene recargado de información. Vas a saber incluso cómo fue la creación del mundo. Vas a saber detalles que son mágicos y sorprendentes e incluso que para muchos de la Tierra puede ser increíble. Ese báculo y te dice Dios así, ve la historia de Moisés. Te vas a ver reflejado en casi toda la película. Ve la historia de Moisés. Porque cuando veas la imagen de cuando Moisés alza el basto, ese báculo poderoso y lo pone, algo te va a llegar. En el mar algo te va a llegar. Vas a tener una revelación acuario. Porque el mismo báculo de Moisés es el báculo que Dios puso en el centro de tu pecho. Ese báculo restauró el dolor. Ese báculo o todavía está restaurando el dolor. Se lleva la amargura. Se lleva la falta de entendimiento. Se lleva la falta de comprensión, de sabiduría, de muchas cosas. Y por sobre todo se lleva el lamento. Dios te pide que por favor veas la película de Moisés. Pero toma un día y una hora donde nadie te interrumpa. Donde puedas estar concentrado porque vas a recibir mucha revelación acuario. Dios te dice así. Solamente tomo este canal, te dice, por tarot de dice. Has venido escuchando muchas canalizaciones de acuario a lo largo de estos cuatro años o dos o un año y medio o dos meses. Has seguido la línea, has seguido el mensaje de acuario. Tú ya sabes lo que has escuchado por medio de este canal. Y ahora Dios te quiere revelar que todo lo que te dijo a lo largo de este canal y le habla solamente a este canal, lo vas a ver manifestado cuando veas la película de Moisés. Ahí Dios te va a confirmar. Porque se te va a venir la voz de la canalización al momento de ver la película. Y ahí Dios te va a mostrar la imagen donde Él va a actuar. Porque todavía hay cosas por hacer, te dice Dios. Hay muchas cosas que todavía no han llegado a ti. Por eso Dios te quiere, Dios te da el permiso, perdón, Dios te da el permiso de que veas las cosas anticipadamente. Porque lo que se viene es de lo alto. Lo que se viene para ti es de lo alto. Vamos con el tarot, el poder de los arcángeles. Estoy impresionada porque estaba entre grabar Pisces y Acuario y la lectura de Pisces duró más de 30 minutos y Dios habló y Dios habló muy poderosamente para Pisces. Y ahora Acuario me llevo, me dan toda esta realización para ti y claro, antes de grabar Pisces me dicen deja Acuario al final. Ahora entiendo por qué. Sin desmerecer ninguna lectura por supuesto. Pero el orden hoy subí según como me iban diciendo y te voy a confesar algo Acuario. Ante Dios lo digo porque no podría mentir en esto. Mucho antes de Pisces iba a grabar Acuario. Fíjate más o menos cuando subí Libra ahí venías tú. Yo lo quería grabar así. Y tuve que parar el video porque no sé qué ocurrió. Yo no estaba conectada y ¡pum! Cerré el video y me dicen ¿no será que tienes que grabar otro signo? Y ahí me llegó Libra y con Libra conecté rápidamente, conecté bien. Cuando yo quería grabar Acuario me decían que no. me entiendo ahora sé por qué. Es muy bonito cuando uno uno sabe que es canal solamente y que son ellos los que hacen el trabajo. Así que ahí estoy feliz por eso. 8 de Gabriel dice mucha actividad resultados repentinos e inmediatos una comunicación importante. Ojalá que hayas recibido la canalización que me llegó a mí con quien vas a tener esta comunicación importante. Quien te haya llegado a tu mente a tu corazón es. Eso me dicen que te diga. Vamos con perdón vamos con el tarot de Venecia guau mira la carta que se dio vuelta guau es importante me vuelve a decir acá me dicen es importante que veas la película de Moisés te va a llegar una canalización tan potente tan potente que yo creo que vas a tener que contarlo con suerte a una persona y de mucha confianza una persona que de años sea tu confianza de lo contrario no lo vas a poder contar porque es una canalización algo muy similar a la imagen lo único que te puedo decir es que te van a mostrar como una persona se va a destruir su propia vida producto del veneno que cargó en su interior que se llama rencor me dicen y venganza solamente estoy autorizado para decirte eso vamos con y otras personas odio vamos con tu canalización a través del tarot de Venecia tenemos cinco de bastos nueve de bastos la carta de la justicia y la carta que quedó al final del mazo tenemos el cuatro de bastos wow te salió el cuatro el cinco y el ocho bien vamos con tu primera carta acuario tenemos el cinco de bastos te acuerdas que recién hablaban de un ciclo que se terminó bien acuario escucha esto tú le pusiste fin o tú te diste cuenta del día esto fue hace poco tiempo muy poquito tiempo tú te diste cuenta del día que esta batalla acampada terminó tú te diste cuenta de una liberación un día que tú dijiste esto se fue esto se terminó lo sentiste y eres el único que entendió ese fin fuiste el único que entendió el corte que hubo en tu vida donde cerraste una etapa de tu vida donde finalizaste un ciclo de tu vida y pasaste a la nueva solo tú puedes saberlo nadie más por más que lo hayas contado nadie lo sintió por ti solo tú el cinco de bastos me muestra lo pasado me muestra los problemas que has tenido dificultades rivalidades peleaste con gente fuera de tu casa o en un negocio mucha discusión dimi direte hubo por ahí un momento en que el ego o una altanería o una soberbia de tu parte generó mucho conflicto con los demás también todo eso parte de un pasado me insiste en que te diga anotaste la fecha en que eso se terminó porque siento que fue en este mes de diciembre estamos a 21 21 de diciembre me hablan de la fecha 14 12 2 8 7 9 11 para algunos acuarianos que por ahí o esa fecha está muy marcada para ti donde tú sentiste que el ciclo del dolor de los problemas de las dificultades se terminó tu cuerpo te dijo se acabó ya no hay más se terminó solo tú lo puedes saber el 9 de basto es la visión dicen los ángeles a ti se te va a revelar acuario en visiones perdón todo lo que batallaste todo lo que pasaste porque algunos acuarianos no le han tomado el peso a la batalla no han dimensionado lo que ocurrió en esa batalla no te diste cuenta de todo lo que viste en esa batalla y todo lo que perdiste hay cosas que como que se te borraron de la conciencia y hay cosas que no has podido recordar todo absolutamente todo se te va a mostrar a través de visiones muchas cosas se te van a mostrar a través de visiones me dicen que te diga qué fue lo que viste alguien te va a preguntar eso qué fue lo que viste tienes una persona cercana a ti que te conoce mucho y al momento que tú canalizas algo te va a decir qué viste sé que viste algo sé que recibiste algo y te va a estar preguntando tienes que de alguna manera tener un poco cuidado porque hay cosas que no puedes contar hay revelaciones que no vas a poder revelar tú solamente sabes las que sí y las que no ese va a ser el discernimiento que vas a tener con respecto a las visualizaciones y canalizaciones que vas a empezar a recibir te van a mostrar todos los obstáculos cuáles fueron los obstáculos qué generó los obstáculos todo absolutamente todo lo que viviste en un periodo de tu vida esto habla de un ciclo o de un periodo puede ser 20 años 10 años 12 años pero habla de dos números o sea significa que son 10 años como mínimo donde viviste esta situación wow me dicen que te diga esto no te has dado cuenta pero cuando empieces a analizar el año que empezó y el año que terminó te vas a llevar una gran sorpresa porque algunos acuareos no han sacado la cuenta te vas a llevar una gran sorpresa entonces por eso dice Dios acá o los ángeles que están hablando dicen que lo que tú vas a recibir por visión y canalización es todo lo que no puedes ver como persona natural tienes que pasar a lo sobrenatural para que puedas ver y dimensionar lo que viviste en ese ciclo luego tenemos la carta de la justicia la verdad se va a manifestar en tu vida tú vas a ver cómo la verdad hace lo suyo tú vas a ver cómo la verdad es potenciada por Dios aquí en la tierra hay una verdad que se va a pasar boca a boca así como la mentira el engaño y la falsedad en el periodo de angustia que viviste se pasó de boca en boca así mismo Dios hará que la verdad se pase boca a boca dice Dios así tú eres mi hijo amado mi hija amada ¿por qué podría yo hacerte daño? ¿qué razón tengo para hacerte daño? este mensaje va para las personas que cuando estuvieron en el proceso de dificultad de dolor y de holocausto reprendieron contra Dios y dijeron ¿por qué me haces esto? ¿por qué te olvidaste de mí? ¿por qué permites que yo viva esto si soy tu hija o tu hijo? entonces Dios te dice ¿podría yo haber generado todo este holocausto en tu vida? ¿de verdad crees que yo te creé para esto? tú tomaste tus propias decisiones te dice Dios por eso es necesario que vuelvas al origen el primer año y el primer día que todo esto comenzó porque tú tomaste tus propias decisiones sin consultarlo conmigo te dejé ir con el dolor de mi corazón con el dolor de mi alma con el dolor de mi espíritu ¿sabes por qué te digo con el dolor de mi corazón? porque el corazón que tú tienes es el corazón que yo creé y me pertenece es mío también te lo di pero también es mío y yo sabía anticipadamente lo que tú ibas a vivir y lo que ibas a sufrir pero estabas tan decidido tan decidida a hacer lo que tú querías hacer abandonándome en mi propia presencia diciendo no te quiero más en mi vida y yo me aparté mirándote desde lejos pero el que más se apartó el que más kilómetros ocupó apartándose de mí fuiste tú yo solamente di un paso al costado para que tú pudieras pasar solamente hice eso pero tú te alejaste tantos pasos de mí tantos kilómetros esos pasos generaron kilómetros y kilómetros y desde una distancia te miré y te observé hasta que has llegado nuevamente a mí por eso puse ese báculo en tu corazón ahora entiendes por qué puse ese báculo por esa razón eso dice Dios esa justicia para algunos acuarianos está llegando para otros acuarianos ya llegó para otros acuarianos está a puertas de llegar yo haré te dice Dios que esa verdad sea pasada de boca en boca de mano en mano y tú darás testimonio de esa verdad y muchas personas conocerán la historia de tu vida a través de tu testimonio muchos sabrán que me abandonaste muchos sabrán que volviste y me pediste ayuda muchos sabrán que volvimos a tener nuestra comunicación te dice Dios y muchos sabrán cómo cae la justicia cuando alguien actúa mal cuatro de basto celebración bienvenida nuevo integrante en la familia gozo júbilo gritos de alegría te vas a regocijar en lo que Dios te dará tienes el cuatro de basto te salió el cinco de basto y te salió el nueve de basto y Dios te dijo al principio del basto que puso en tu corazón acuario tú un día dijiste yo no tengo siete días de la semana yo tengo nueve días de la semana por todo lo que estaba sufriendo la semana se te hizo eterna para ti no eran siete días para ti eran nueve días wow mira lo que me acaban de mostrar por eso disculpe cuando guardé silencio porque me hacían sumar los números de las cartas oh wow te voy a mostrar cinco de basto cuatro de basto suma nueve resultado nueve de basto y me dicen que te muestre la carta de la justicia es un once en romano cierto pero dicen que pongas y que inviertas estos dos números romanos y te va a quedar en un nueve pero porque es once porque el número once es un número maestro y el número once trae la confirmación de tu victoria y me dicen que te lea el mensaje del libro número once ese mensaje es para ti ese mensaje es tuyo el número once once porque vienen dos justicias dos vienen dos justicias en paralelo muy juntas wow wow quizás no sé si ya empezaste a ver estos números nueve once nueve nueve dieciocho me dicen nueve dieciocho once nueve dieciocho once que te diga eso wow está fuerte tu lectura vamos con el arcángel Gabriel que también te va a crear un mensaje wow que hay en otras cartas las vamos a leer dice así conozca su yo divino dice mírese al espejo tómese un momento y observe sus ojos oiga la energía que se desprende de usted wow conocerá exactamente la identidad de su yo divino explorando la sabiduría de su mirada acuario tú vas a estar en una conexión divina en una perdón en una conexión una conexión con Dios alma alma espíritu espíritu tú vas a nadar en el río de Dios tú vas a tu alma se va a regocijar en el espíritu de Dios tú vas a estar profundamente conectado con Dios la divinidad esta está en tu interior lo que tú vas a sentir internamente es como estar en el cielo así mismo vas a caminar tú aquí en la tierra conciencia voluntaria dice así debe comprometerse con algún voluntariado para que es para que ese simple gesto repleto de amor abra su chacra del corazón y le aporte los beneficios de la compasión tiene una deuda con el resto de los seres humanos y lo que invierta le será devuelto con creces wow vas a ayudar a miles de personas tu testimonio va a corromper naciones enteras vas a llegar a miles de personas con tu testimonio y tu ayuda por supuesto años de la luz dice así ha llegado la hora de practicar los sueños conscientes y los viajes astrales confirmación de la canalización al principio del video su alma necesita alcanzar el reino de los ángeles para realizar su ascensión a la luz divina cuanto más practique la meditación menos le costará abandonar su cuerpo físico y salir a explorar otras regiones wow fuerte tu lectura vamos con un ángel un angelito te va a dar un mensaje a acuario el ángel de la gratitud es un ángel muy poderoso dice así sobre todo cuando sale en nuestra boca la palabra gratitud aunque lo que te ocurra no te guste da las gracias al cielo es la mejor manera de cambiar las circunstancias esto significa magia superior wow wow te van a revelar acuario cual fue esa mala hierba que sacaron de tu corazón vamos con el número 11 recuerda que te habían dado el número 11 y también recordarte que el libro está disponible a la venta en amazon.com número 11 dice el segundo despertar las cosas han cambiado de manera natural ya no te cuestiones más ahora toma tu mejor perfil sonríe y amanecerás mejor es solo cosa de actitud las cosas se aclararán y tu jardín florecerá tu luz ha cambiado claro que ha cambiado si te han dejado el báculo de Moisés así mismo como Moisés tuvo ese báculo ese mismo vas a tener tú y tienes tú en tu corazón wow poderosa lectura que estés muy bien acuario chao chao eso es